Tengamos por cierto que hemos ido a la deriva. Muchas han sido las lluvias, ríos y vientos, que la apostasía de Europa desató contra el Hijo del Hombre desde el Renacimiento hasta nuestros días, como consecuencia, se ha venido abajo con grande ruina todo lo que del cristianismo se intentara edificar sobre las arenas de la mediocridad, las tibiezas o los descuidos. Es notorio que los tiempos renacentistas y posrenacentistas están especificados por la reincidencia en el pecado, no en el individual, el cual se desgrana en cualquier rincón del mundo a cada instante, sino en el de la sociedad humana, pronunciado esta vez contra Dios no sólo creador, sino también encarnado y salvador. En consecuencia, el demonio y la nueva iniquidad disponen de mayor experiencia para su astucia, y así, la malicia ha progresado bastante sobre las antiguas tácticas. En efecto, la rebeldía moderna ha añadido una perfección capital a la iniquidad. Trataremos de esbozar, siquiera, lo que este enunciado entraña. Nuestra época se mueve dentro del ámbito de un mal teológico, la anima la peor malicia, la de la apostasía. Si queremos lograr, no ya el género sino también la especie de dicho mal, hallamos que no se trata de una apostasía cualquiera, la que apartara, por ejemplo, de la noticia que la razón o alguna tradición cierta, remota pudiera dar de Dios. Lo que la civilización actual, intenta negar, es la encarnación del verbo, además de todo, el orden sobrenatural y temporal originado, por él, en la tierra. Si frente a este hecho recordamos, que la medida de un mal está dado por el bien que niega, se entenderá, que nos encontramos en la hora actual ante un abismo idéntico a la nada, pues si se niega el verbo eterno que nos queda de Dios y de las cosas. Si se niega la encarnación, la cual revela la decisión divina de asumir todo lo auténticamente humano, ¿qué puede quedarnos del hombre? Sobre todo, en que se convertirá el verbo humano si existe la resolución inflexible de emplearlo en contra del verbo divino a costa de desgarrarlo en los nexos con su fuente, analogía y ejemplaridad suprema, ¿qué es ese mismo verbo? Ciertamente, la edad moderna, ha obtenido al fin, tras su labor tenaz de agnosticismo y subjetivismo, corromper la palabra en sí. El lenguaje del hombre en todo tiempo, ha nombrado también conceptos, deseos y acciones inicuas, incluso cosas concretas dedicadas a la iniquidad, meretriz, baal. Se pudo también mentir, pero se mentía con cosas reales que no eran tal como se las nombraba en sus circunstancias que en su ser mismo. Sin embargo permanecía, inviolada la relación del signo verbal con la cosa significada. Se decía paz, y cualquiera entendía que se iba a dar una real tranquilidad en el orden concretamente existente, cuando un rey asirio deseaba dominar a otro monarca, enviaba embajada comunicándole que le arrancaría los ojos y le cortaría las manos si llegara a resistir y no rendirle vasallaje. En cambio hoy se dice la palabra hombre, y se piensa que se puede estar nombrando a un animal sin más. Así mismo, si un gobernante llega a pronunciar la palabra paz, el vecino entiende que se está preparando para la guerra, y cuando un país quiere apoderarse del mundo entero, entonces oprime, destruye y aniquila el nombre del amor que profesa a la fraternal convivencia de los pueblos. Notemos que no se trata de una transformación etimológica, por la cual numerosos vocablos han derivado apartándose de su contenido original, por ejemplo, persona o villano. En este caso la mutación, es operada por el consenso de todo un pueblo, cuyo genio verbal fluye tanto como las cosas en la realidad móvil del tiempo. La alteración que hoy padece la palabra, es muy distinta, está sujeta a una doble intención que la violenta en el nexo del signo, con lo significado. Al uno se lo mantiene, suspendido en su significación primera, mientras se socava lo segundo con la contrariedad misma de lo que se significa, el vocablo justicia, por ejemplo, continúa sugiriendo la verdadera justicia. En cambio, por los caminos del derecho positivo puro, se ha logrado inocularle subrepticiamente una significación de absoluto subjetivismo que comporta la activa violación diabólica de aquella.